Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 19 de julio 2023. Se aleja la onda tropical número 21 de República Dominicana. Van a disminuir las precipitaciones, pero también estaremos recibiendo las partículas de una extensa nube de polvo del Sahara que van a permanecer en el país por lo menos durante una semana. Las temperaturas van a ser muy calurosas durante los próximos dos a tres días por la influencia de esta nube africana y el panorama se tornará parcialmente nublado, brumoso y con escasas precipitaciones durante las próximas 24 horas. Vamos a conocer estas informaciones atmosféricas porque ya han llegado al territorio nacional las primeras partículas de esta extensa nube de polvo sahariano. La vemos a través de la imagen de satélite. Es muy amplio el contenido que está acompañando a esta nube africana y es más densa. Por lo tanto, los procesos alérgicos en el territorio nacional estarán aumentando de manera significativa desde hoy y durante los próximos cinco días. Así que mucha atención porque tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, las Antillas Menores, parte de Venezuela, también al norte de Colombia, Jamaica y Cuba estaremos bajo los efectos de esta gran nube, la primera más grande en acercarse a nuestra región este año 2023. Así que mucha atención porque tendremos polvo del Sahara durante los próximos días. Esto será suficiente para incrementar la sensación calurosa en toda nuestra región. Así que mucha atención porque la sensación térmica será muy elevada durante los próximos días y por ejemplo, en República Dominicana solo hay dos zonas que son frías actualmente. Estoy hablando del pico Duarte que ha registrado una temperatura mínima en las últimas 24 horas de un grado celsius y la temperatura máxima ha sido de 10 grados celsius. Mientras tanto, Valle Nuevo ha registrado una temperatura mínima de 9 grados celsius y una temperatura máxima de 13 grados celsius. Son las zonas más elevadas del territorio dominicano y por lo tanto registran estas temperaturas más frescas de lo normal. Así que los invitamos a disfrutar de estos paisajes en Valle Nuevo y también si tienen la oportunidad de visitar el pico Duarte porque por allá las temperaturas están muy frías para ser la época de verano, la época más caliente del año en República Dominicana y también otras zonas del planeta, específicamente del hemisferio norte, están registrando temperaturas muy calientes entre México y el oeste de Estados Unidos, también al norte de África, al sur del continente europeo y en China y parte de Rusia se están registrando temperaturas muy elevadas en algunas localidades chinas. Los termómetros han marcado 52 grados celsius en los últimos días y una sensación térmica de 68 grados. Este podría ser el año más caluroso a nivel mundial en la historia y precisamente el pasado mes de junio se convirtió en el mes de junio más caluroso de la historia a nivel global, pero también lo vivimos en la región del Caribe y en República Dominicana. En los comentarios pueden compartir con nosotros cómo experimentaron el pasado mes en sus comunidades para así verificar cómo las temperaturas estuvieron desarrollándose en diferentes zonas de la región caribeña. Mientras tanto, la onda tropical que ha aportado algunas precipitaciones sigue alejándose hacia el oeste del mar Caribe. Algunos remanentes podrían provocar solo chubascos y algunas lluvias moderadas hacia el sur, sureste, también hacia el noreste y parte de la cordillera central esta tarde, esta noche. Sin embargo, la nube de polvo del Sahara estará cubriendo gran parte del territorio nacional. La onda número 22 se acerca a las antillas menores y se moverá durante los próximos días por aguas del mar Caribe sin aportar precipitaciones de importancia por la nube de polvo del Sahara. Por allá observamos a Don que volvió a reintensificarse como una tormenta y ha desarrollado características tropicales. Ese sistema atmosférico sigue moviéndose en aguas abiertas del Atlántico sin representar ningún peligro para ninguna zona poblada, tampoco para la región del Caribe. Y mientras tanto, seguimos observando las otras ondas tropicales. La número 23 que se desplaza hacia el oeste y la número 24 que todavía se encuentra en las costas africanas y estará saliendo al océano Atlántico durante las próximas 24 a 48 horas. Ese sistema deberá ser vigilado en la región del Caribe. Ahora vamos a conocer el modelo de pronóstico y qué está presentando para el territorio nacional. Tendremos un firmamento brumoso en sentido general, esto por la llegada de las partículas de polvo del Sahara a la región del Caribe. Algunos chubascos, alguna nubosidad podría desarrollarse hacia el sur, sureste, también hacia el suroeste y parte de la cordillera central y algunas comunidades del noreste. Serán precipitaciones dispersas por la humedad que reina en el mar Caribe, pero también los remanentes de la onda tropical que se aleja. Vamos a ver cerca del mediodía que presenta el panorama meteorológico. La posibilidad de algún nublado hacia el sur, sureste, también hacia el noreste. No se descartan algunos chubascos, pero en sentido general tendremos el firmamento brumoso por las partículas africanas en el país. Después del mediodía y al inicio de la tarde tendremos un incremento de la sensación térmica en todo el territorio nacional. El polvo del Sahara cubriendo nuestro firmamento, algo de nubosidad hacia el sur, sureste, también hacia el suroeste y algunas comunidades de la cordillera central donde podrían ocurrir algunos chubascos aislados. Al final de la tarde el modelo está presentando un firmamento parcialmente nublado en sentido general, brumoso por las partículas africanas, también algo de nubosidad hacia el sur, sureste y noreste donde no se descartan ligeros chubascos, así también hacia la cordillera central, parte del noroeste y también del suroeste con la posibilidad de algunos chubascos aislados. Y para la noche vamos a tener en el panorama meteorológico dominicano. El firmamento también brumoso, temperaturas calientes dominando el ambiente, no se descartan algunas lluvias dispersas hacia el sur, sureste, también hacia el noreste, algunos chubascos hacia el suroeste, cordillera central y zona fronteriza, así también hacia el este del país. Recordemos que la nube de polvo del Sahara influye principalmente disminuyendo el potencial de las precipitaciones, pero también incrementando la sensación de calor y las alergias respiratorias. Vamos a ver mañana que presenta el modelo de pronóstico para nuestro país. Estarán disminuyendo las precipitaciones, la nubosidad y la humedad en la región del Caribe. Es por eso que el firmamento se tornará brumoso en sentido general y también las temperaturas van a estar muy calientes en gran parte del territorio dominicano. Para el viernes, el panorama se tornará parcialmente nublado, seguirá también con los efectos del polvo del Sahara, tornando brumoso el firmamento, aumentando así la sensación térmica en todo el país, aunque no se descartan algunos chubascos hacia la cordillera central y zona fronteriza por los vientos húmedos. Para el sábado, está presentando el modelo GFS, también la permanencia de la nube de polvo sahariano, aportando un firmamento brumoso, una sensación térmica muy elevada y algunos aguaceros en la tarde no se descartan hacia la cordillera central, zona fronteriza noroeste y algunas comunidades aisladas de la región norte, pero no serán precipitaciones de importancia y el panorama meteorológico, el elemento más constante durante los próximos días, serán las altas temperaturas. Así que mucha atención. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 13 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 7 y 19 pm. Tendremos 13 horas con 6 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 7 y 41 de la mañana, se ocultará esta noche a las 8 y 59 pm. Está en fase creciente con 4% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 33 grados, con una sensación térmica en la capital dominicana de 42 grados Celsius. El contenido de humedad de 78%. Estas han sido las informaciones del tiempo. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.